Bien, hoy, descubre tu naturaleza esencial y todo lo demás estará en perfecta armonía. Es el lema del maestro Jorge Vidondo que con una motivación especial desde muy niño a los 9 años puso como foco principal de su vida el desarrollo de la conciencia. Siguiendo las enseñanzas de su grupo pasó toda su juventud estudiando los textos sagrados, las prácticas del yoga, el silencio, la autoridad, la meditación. Paralelamente también instruccionó en su formación académica con análisis de la funcionalidad. Debemos inspirarnos en inspirar a los otros a amar para ser vivo. Jorge es director de la JUR Biocarital Internacional School, creador del Ajur Yoga Vital, un sistema con un enfoque terapéutico, fundador y el primer presidente de la Federación de Yoga de la República Argentina, de la Asociación Paralelital de Yoga, de la Asociación Argentina de Maestros y Formadores de Profesores de Yoga. Su fundación, sabiduría y práctica, se ha desarrollado como un verdadero santuario de los sinceros gustadores de yoga, su maquina y original impresión. La compasión es el amor por su nación, sus dos brazos son la enseñanza y la sanación. Jorge también sabe que la juventud es el presente y el futuro, y por eso impulsa programas para acompañar a niños y a jóvenes. La educación, en los más altos valores humanos, será la mejor herencia que podamos dejar. Con ese reconocimiento, esa tradición, ese labor, ese hospital que lo caracteriza, el gobierno de la India ha decidido declarar a niños como primer formador del occidente un prefecto tan importante como fue el yoga y el futuro. la economía es el amor y se que desvuelve en el dictado Graduado, y por eso es importante que hace desvuelve al paciente un ser igual que el recuerdo de la cultura que la sociedad es el lado que se ha hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno que disfruten por favor aquí en Río Cuarto de este sistema de yoga en general pero bueno este sistema río cuartense que tiene su énfasis en la salud están todos invitados